El mantenimiento le hemos dicho, va a venir, va a regalarlo. Ah, no, no, pues que venga, no, la hora ya, que venga. Bueno, mientras vamos a desayunar. Exactamente, a la hora de desayunar, claro, claro. Sí, es que creo que están cerradas por lo que sea, y entonces sí que viene el de mantenimiento, porque nosotros no lo podemos abrir. Ayer, meditar en el polo era ayer, todos los tapaducos. Buenos días. Sí, hoy hace un poquito menos, está cogiendo calor, pero vamos, yo creo que para esta tarde estará ya más viable en la sala. Bueno, pues vamos a empezar con unos minutos de meditación, como siempre. Gracias. 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 Devasya. Tihimahi. Tiyo yonaha prasodaya. Om Shanti 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 Abrimos lentamente los ojos. Damiyaj. Namaste. Y en lo que lo que canto después de meditar. que es el Gayatri Mantra no sé si habéis oído hablar del Gayatri Mantra es como te diría yo por poner un análogo estructural sería como el Padre Nuestro de la Vedanta que es dentro de las tradiciones filosóficas hindús, la tradición así más filosófica que hay más menos popular digamos más filosófica, más mística más como si comparamos la religiosidad popular con la religiosidad de Santa Teresa es la parte más mística y quiere decir lo siguiente OM no es una palabra, OM es un sonido y de acuerdo a la cosmogonia hindú de la Vedanta lo primero que hubo fue una vibración y a los a la ciencia moderna que se ha visto atraída últimamente aunque empezaron empezó un poquito a conocer estas filosofías a finales del siglo XIX y ya bueno pues primero filósofos Carl Jung que hablábamos el otro día empezaron a entrar en contacto con estas filosofías pero posteriormente tanto la física a través de Einstein y bueno Roger Penrose últimamente pues miran Carl Sagan miran a la cosmogonia hindú y dicen ojo estos hindús ¿de dónde sacaron esto? porque por ejemplo el calendario hindú en el calendario hindú nosotros en el calendario actual el que utilizan para celebrar el Diwali vamos o sea el calendario que usan hoy pues es un el calendario hindú tiene 14.300 millones de años o sea nosotros estamos en el año 2000 los judíos en el año 6000 los árabes en el año 1600 ¿no? bueno pues los hindús están en el año 14.347 millones y pones una cifra que es similar la cifra es similar de hecho está en el margen de error de lo que dicen los físicos que lleva el universo durando desde el Big Bang 13.700 millones de años más o menos el 5% según las mediciones de la física moderna entonces claro los físicos el Carl Sagan en este programa que no sé si alguno ¿sabéis quién es Carl Sagan? en este programa bueno murió ya pero Cosmos si habéis visto Cosmos en uno de los capítulos no hace referencia es decir ¿y esto es de dónde sacarían esto? y entonces por ejemplo dentro de esa cosmogonia lo primero que hubo fue una vibración y esa vibración fue el Ohm pero de acuerdo a las teorías del Big Bang lo que hay justo después del Big Bang justo una milimilimilésima después del Big Bang es una vibración del espacio-tiempo y esa vibración del espacio-tiempo que genera unas ondas gravitatorias hace que los átomos de hidrógeno que era lo primero que había en vez de estar distribuidos uniformemente como la entropía marca pues quedaron unos más cerca de otros quedaron como unos como si coges yo que sé están todas las canicas puestas imaginaros un montón de canicas puestas en una sábana entonces hago así y claro las canicas unas se juntan a otras y otras se separan de otras y entonces por el efecto de la gravedad claro los átomos que quedaron más juntos empezaron a juntarse unos a otros unos a otros generaron las estrellas que a su vez por la presión fueron generando los átomos más pesados que cuando aquello era muy denso explotaban y con ese material que tiraban al espacio se formaron los planetas y esta es la descripción de la física ¿no? y la descripción de la Vedanta es que hubo esta vibración que es el OM que es como un GOM es una vibración que se abre OOM por eso se utiliza el GOM y el Cuenco como elemento de meditación y hace dos años por ejemplo le dieron el premio Nobel de física a estos que hicieron una foto de esas ondas gravitatorias y las midieron y entonces como es una onda pues estaba donde salió publicado que es en el Nature precisamente salía la onda y es exactamente así una onda que se abre y se cierra porque luego ya dejó de vibrar y entonces bueno pues tiene esas similitudes ¿no? para la Vedanta el Dios la divinidad OM que lo podría la gente puede decir que es una palabra como Dios pero no Dios es Brahman OM es un sonido pero lo podrías traducir como Dios la divinidad ¿no? y para la Vedanta la divinidad es impersonal no es como un Dios creador ¿no? como una voluntad creadora dice voy a crear un universo ¿no? es el manifestador cuya naturaleza es manifestarse es algo así como la naturaleza del fuego es del calor no lo puede evitar y es impersonal quiere decir que es neutra o como la ley de la gravedad yo lo pongo siempre como ejemplo un santo y un llamarlo como queráis caen a la misma velocidad de un quinto piso no hay manera de que eso cambie es decir es una energía neutra pero que gobierna todo el movimiento y ese es el Dios de la Vedanta entonces es un Dios muy para los científicos estupendo y dice ah o sea que es una fórmula entonces pues sí y entonces ese es el Dios de la Vedanta que por eso se ha visto tan la ciencia y moderna se ha visto atraído a esa filosofía porque es un poquito también el Dios de Espinosa dentro de nuestra tradición filosófica y la oración dice OM que es digamos eso a partir de lo cual todo surgió porque sin esa vibración bueno pues el universo serían átomos de hidrógeno repartidos uniformemente porque hubieran entrado en equilibrio y se hubieran quedado así y entonces OM es esa energía creadora y luego BUR BUVA SUAHA pues algo así quiere decir como que esa energía esté en mi en mi abdomen que es digamos donde están las emociones donde sientes el miedo BUVA que esté en mi corazón en lo que siento SUAHA que esté en realidad en el pensamiento verbal en mi análisis intelectual porque esto representa digamos para los hindús de nuevo la mente no es esto nosotros tendemos a pensar en la mente como el cerebro no la mente es el sistema nervioso central tú coges una neurona como Maite nos puede confirmar tiras de ella y como están todas interconectadas te saldría un cuerpo exactamente igual que el tuyo enterito enterito de nervios vamos hasta las hasta prácticamente las uñas todo pintadito todos los órganos y todo allá donde haya neuronas allá donde tienes un cuerpo pintado y eso es la mente que los en la en la en la tradición espiritual se llama el cuerpo sutil y eso es energía son corrientes eléctricas para arriba para abajo entonces que ese OM que es como la energía creadora digamos esté en mi abdomen en mi corazón y en mi razonamiento se podría traducir así es sánscrito por lo tanto es un lenguaje que es un poco como el griego o el latín con muchas declinaciones muchas construcciones muy pensado muy matemático es un lenguaje muy matemático OM BURBUBHA SUAHA TATSABITUR VARENYAM de tu energía surgió todo quiere decir TATSABITUR VARENYAM VARGO DEVASHA DIHIMA HI VARGO tú que eres lo más puro solo en ti meditamos DEVA significa Dios eres el único Dios en el que meditamos que quiere decir guía mi intelecto en la dirección correcta y luego OM que es de nuevo esa energía Shanti significa paz OM Shanti 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 y entonces hago esa oración también por rito por tradición y porque es más bonito para avisar de que la meditación ha acabado que decir bueno pues sal allá que ya hemos acabado y queda así más mono un poco para explicar para que sepáis por qué hago esto OM bien dicho esto vamos a hablar y vamos a empezar con el paseo contemplativo el paseo contemplativo que vamos a dar hoy está basado en una técnica muy sencillita que es de hecho esto lo podéis practicar en cualquier momento habéis hecho alguna vez este tipo de paseo consciente tú sí alguien tú vosotros tú no no lo podéis hacer por ejemplo una de las maneras de de ver de hacer este paseo si queréis tener esa experiencia un día por la calle en Madrid en cualquier momento te pones a pasear así entonces simplemente lo que haces es que buscas ritmo respiración y movimiento tú estás paseando ponte que vas al trabajo ¿no? y vas andando y estás a 10 minutos andando o vas a algún sitio andando y entonces de repente lo digo para que lo hagáis como práctica vas andando a este sitio y de repente te acuerdas y dices ay mira voy a hacer un paseo consciente y entonces coges y simplemente pones a ritmo respiración y movimiento por ejemplo dos pasos inspiro dos pasos expiro dos pasos inspiro dos pasos expiro y la actitud es muy parecida a cuando estás haciendo por ejemplo el imprim que simplemente tu atención la pones en el caminar en la respiración y el caminar y el resto de pensamiento tu mente no va a parar y el resto de pensamiento simplemente lo vas descartando dos pasos inspiro dos pasos expiro dos y dos tres y tres dos y uno te puedes buscar un ritmo puedes respirar más corto y haces un paso inspiro dos pasos expiro un paso expiro buscas un ritmo que te vaya bien y una vez que te nada y no tardas nada no tardarán ni 45 segundos un minuto como mucho en haber encontrado un ritmo agradable y entonces sigues andando así y una de las cosas si lo hacéis andando por la calle de Madrid de repente os daréis cuenta y miraréis a la gente y veréis que tú eres la única persona que se está dando cuenta de que hay más gente allí andando porque están todos metidos en algo con cascos hoy en día y no están donde están están en algún otro lado y la verdad es que la vida siempre está ocurriendo donde estás nunca está ocurriendo en ningún otro lado siempre está ocurriendo donde estás siempre está ocurriendo y en ese momento es en ese paseo y básicamente el paseo que vamos a hacer hoy es una pequeña variación de esto que es hacéis eso es decir os ponéis a caminar y encontráis el ritmo respiración y movimiento y es un paseo que se hace en silencio pero lo más importante lo que tenéis el juego de esta técnica es no nombrar las cosas si os fijáis si tú estás mirando un árbol de alguna manera la mente te empieza a hablar del árbol no simplemente ir moviendo la mirada para que no te dé tiempo ni a nombrar las cosas y simplemente mirar pero claro ahora os voy a decir los matices del verde porque claro una vez que no pones nombre entonces te quedas solo con cualidades que no nombras y entonces pues por ejemplo empiezas a ver matices de verde pero tu mente no nombra matices de verde simplemente percibes matices de verde pero no los estás nombrando simplemente los percibes imagínate un animal que no tiene lenguaje como percibe ¿no? pues porque todos tenemos un universo digamos que tú tienes un universo que percibes pero un perro tiene un universo también o sea un perro se levanta imagínate que estás percibiendo desde la mente de un perro la conciencia perceptual que tiene un perro pues él tiene un universo tiene su amo su casa sus lugares sus olores conoce el lugar donde vive cualquiera que ha tenido un animal de compañía lo sabe sabe cuál es su sitio tiene su universo y y lo mismo un gorila de la selva es decir y todos tenemos un universo perceptual nosotros además nombramos ese universo perceptual pero esta técnica está basada en simplemente no nombrar nada es como cuando veas que tu mente está nombrando algo cambias tu atención y la llevas al oído es decir vas a utilizar los sentidos es decir realmente es una meditación que vas a hacer utilizando dejando que los sentidos perciban todo olores el viento sobre la piel sonidos el sonido al andar el tacto del pie al caminar es decir tú pones toda tu atención en la percepción y y simplemente te dices a ti mismo y ya está y no tengo ni que pensar si suena así o suena asado si es duro si es blando si es verde si es colorado simplemente lo percibo y no lo nombro es como hacer un ejercicio de no nombrar y cuando veas que estás nombrando algo tampoco te enfadas simplemente miras para otro lado o pones la atención en otro sentido sin más de repente te ves pensando sobre el árbol y te pones a escuchar y entonces escuchas un pitido y de repente la mente te dice un pájaro que ha pillado y entonces pues te pones a mirar o llevas la atención al caminar con gentileza el caso es cambiar la atención en cuanto veas que la mente está nombrando algo vas cambiando la atención de un sentido a otro o de un objeto a otro ¿me seguís un poquito cómo se hace? nos vamos a dar un paseo de bueno no sé cómo está el día para el paseo como lo queráis si si queréis hacer el paseo ahora no está lloviendo luego luego se puede hacer bien yo creo viene bien un paseo antes de desayunar y luego bueno a las nueve se desayuna y entonces nada daros un paseo no todos juntos sino cada uno que vaya por donde quiera yo la verdad es que como no conozco el sitio pero supongo que aquí bueno se ve un jardín grande hay allí como unas piz podéis digamos investigar aunque fíjate lo rápido que vas a las pistas de ten lo ideal es que te lleven las piernas realmente no vas a ningún sitio está simplemente merodeando como quien dice entonces que te lleven las piernas que te lleven los sentidos de repente ves una cosa y te llevan los colores o te llevan los sonidos o te llevan la técnica básicamente es acordaros ritmo respiración y movimiento primero coges ese ritmo y luego lo mantienes lo puedes variar durante el paseo es decir estás dos respiro dos respiro y de repente te da por caminar más lento y entonces tres inspiro tres expiro por ejemplo o más rápido o lo que sea y el objeto de tu atención son todos los sentidos los cinco sentidos el tacto el oído el olfato y simplemente juegas a no nombrar es decir a mirar pues no sé imaginaros como 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 si te hubieran dado un golpe y te hubieras quedado amnésico y no te acordaran ni de tu nombre ni del nombre de los árboles ni de nada pero verías perfectamente todo simplemente no harías un recol en la memoria entonces verías las cosas verías los verdes pero no tendrías una palabra para verde no imagen ponte un poco en ese intenta crear esa postura mental que por cierto la meditación en la tradición del yoga se llama raja yoga y lo mismo que en el yoga físico se hacen que se llama hatha yoga se hacen posturas físicas en el yoga mental la meditación se hacen posturas mentales adoptas una postura mental ¿no? lo que entrenas a la mente con posturas con posturas mentales ¿no? y realmente la meditación es un entreno de la mente y al final lo que estás es aprendiendo a utilizar el instrumento con el que vivimos nuestra vida porque vivimos nuestra vida sí, sí con el cuerpo físico y con el cuerpo sutil porque con el cuerpo sutil es como la percibimos que es ese sistema nervioso central que es lo que es la mente humana digamos la totalidad de ese de ese sistema que percibe de acuerdo a las tradiciones orientales por cierto la mente humana que no está en el cuerpo que sabes como lo describe la tradición filosófica ancestral oriental que como cualquier otra descripción pues son descripciones de la realidad en el año 1000 las hacían de una manera hoy las hacemos de otra y mañana mañana Dios dirá como las hacen es decir que real real bueno es la actualidad es la vida que tenemos para vivir es esa experiencia de la existencia que tenemos un día detrás de otro en este paseo que nos estamos dando por la existencia son y 25 yo me voy a quedar aquí preparando los vídeos de ayer porque si no luego no los tengo para que podáis entrar en el desayuno exactamente ¿no? Gracias.